¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Pon la espalda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Movéstele, movéstele! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Volchela, volchela. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, la felina, la felina! ¡Otra vez! ¡Vente! ¡Vente! ¡Echa la salida! ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Ale, sale! ¡Estapate, estapate! ¡Gracias! 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 ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Solta! ¡No lo pelean! ¡Ese caminante! ¡Ahí tiene que cortar la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Siga! 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 ¡Siga ¡Vamos! 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 ¡No me han hecho cortes! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Fuerza! ¿Gaei Lesser va a fuerte bien? ¡Fuerza! 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 ¡Muchas más dioses! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, estudiantes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, estudiantes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! 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 ¡Va, baja! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Nos perdieron la tierra! ¡Gracias! 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 ¡Hasta en la piscina! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Exacto ¡Gracias! ¡Recibile! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Agua, agua, agua 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 Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua. ¡Vuiles! ¡Vuiles! ¡Vamos!